Él es muy limpio, ¿verdad que sí, Ocelote? ¿Eres muy limpio? Caralampio, cara limpio. Pues así amaneció. Los Nueva Yores, salió el sol por fin. Dicen que los próximos dos días va a estar soleado. Esperemos que así sea, no se ve nada ahorita. Le hubiera subido la luz al teléfono. Anyway, qué hermoso. Ahora sí voy a salir. Dicen que el sábado va a volver a estar soleado. A ver si es cierto. Ah, pues bueno, empezaje.